Voy a subastar esta chapa y el dinero será para la campaña para no poner windows en las máquinas para niños en Perú. ¿Por qué a los políticos debería interesarles el software libre? Ellos no entienden de qué se trata. Cuando uno dice software libre, no entienden. El software libre quiere decir el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. Entonces, el software debe ser libre. Y la misión del Estado es organizar la sociedad para mantener la libertad y el bienestar de los ciudadanos. Y en este campo de la vida es fomentar el software libre. Más específicamente, el software libre quiere decir que el usuario, que tú como usuario tienes cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de distribuir copias exactas del programa cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. No es un asunto de precio. Es un asunto de la libertad de cada usuario para tener el control de su informática y para poder ayudar a su vecino. No propongo una sociedad comunista donde obliguen a cada uno a colaborar, a ayudar a su prójimo de esta manera. Pero para tener una buena sociedad debemos asegurar que siempre sea permitido ayudar al prójimo. ¿Qué piensa usted de la piratería? La piratería es atacar barcos y es muy malo. Pero no tiene mucho que ver con la informática porque, que sepa yo, los piratas no usan computadoras sino armas. Los piraterías están destruyendo, arruinando la entrevista. Por favor, puede correr. ¡Luz! ¡Luz! ¡Necesitamos de nuevo la luz! Ok, me decía usted de la piratería. La piratería es atacar barcos y es muy malo. Pero compartir es bueno, entonces llamarlo piratería es absurdo. ¿Cuál es la diferencia entre patente y derecho de autor? Porque los políticos creen que los derechos de autor y las patentes son lo mismo. Son, no tienen nada que ver los unos y los otros. Un derecho de autor es un monopolio sobre copiar y publicar una obra. Pero una patente es un monopolio sobre implementar una idea. Entonces, si desarrollas un programa, nadie tendrá el derecho de autor sobre tu código, salvo tú. Pero las patentes son monopolios impuestos por el Estado sobre implementar o usar una idea. Usted dio un ejemplo de la música que me gustaría que... ¿No nos podemos tutear? Ok, ok, sí. Tú diste un ejemplo de la música, que era muy bueno sobre la música. Para explicar cuán dañinos son las patentes en la informática, para los que no saben programar, puedo usar una analogía de las patentes de ideas musicales. Porque una sinfonía necesita combinar muchas ideas musicales, como un programa grande combina muchas ideas informáticas. Pero no solo basta poner ideas en la sinfonía. Hay que implementarlas escribiendo muchas notas. Imagina que es el año 1800 y eres Beethoven y quieres escribir una sinfonía. Sería más difícil escribirla para no ser demandada, demandado por dueños de patentes musicales, que escribirla bien. Si te hubieras quejado de este sistema, los dueños de las patentes te habrían dicho, Beethoven, tienes celos porque hemos inventado estas ideas antes de tú. Vete a inventar tus propias ideas, si eres capaz. Nadie, ni siquiera un Beethoven, es capaz de inventar de nuevo desde cero la música sin usar las ideas conocidas. Y nadie es capaz de inventar desde cero la informática de forma útil sin usar las ideas conocidas. ¿Cuál es el peligro para el Perú con el TLC y las patentes? Es decir, los tratados de libre explotación. Los Estados Unidos quieren imponer patentes informáticas a otros países porque el gobierno de los Estados Unidos suele venderse a las empresas grandes. Y son las empresas grandes los que desean tener patentes informáticas. e imponen licencias cruzadas a otras empresas. Entonces, las patentes informáticas le otorgarían una forma de monopolio sobre todo el campo. Pero para desarrolladores de software generalmente y para usuarios, solo son peligros. Los desarrolladores y los usuarios están en peligro de ser demandados. Una última pregunta. ¿Qué piensa que el Estado peruano esté poniendo Windows en las computadoras para niños? El proyecto de entregar computadoras a los niños peruanos es capaz de liderar a millones de niños a usar la informática en libertad. Pero si instalan Windows en las máquinas para niños, sería un plan de entregar a millones de niños peruanos a una dependencia a una empresa criminal extranjera. Microsoft ha sido condenado tres veces por conducto criminal de monopolista. dos veces en los Estados Unidos y una vez en Europa. Richard, tenemos que retirarnos. Gracias. game. Microsoft dedicado a Themče . . . . Gracias por ver el video.